Danilo Carrera Un aplauso para Leticia Calderón Y que nos va a tramar más villanías como siempre el señor Guillermo García Cactú Daniela Pital Marlene Favela La señora Arcelia Ramírez La primera actriz, Luz María Jerez Un fuerte aplauso para Juan Soler Víctor González Gaby Platas Alejandra Ambrosi Las hermanas Isabela y Ana Tena Carlos Torosco José Daniel Regina Velarde Carla Gaitán Luis Arturo Gabriel Michel Lucas Urquijo Lucas Urquijo Eduardo Vargas Eduardo Vargas La verdad La verdad es que ahorita lo estábamos comentando Todos dijimos que sí Yo particularmente Dije que sí Porque además de que trabajo justo con él Me gusta mucho el tema Gracias Me gusta mucho cómo plantea sus proyectos y él tiene un sello muy particular Le imprime los valores Le imprime los valores, los principios que desgraciadamente hoy en día se están acabando Y uno de los grandes valores que Juan maneja es la familia, la comunicación, la unión, el respeto Y yo creo que esos valores van a reinar en este equipo, en las grabaciones Somos un gran equipo Y vamos a llegar a ser una gran familia Trabajar con este elenco Para mí es un gran placer Hay compañeros y compañeras con los que ya he tenido el placer de trabajar Otros con los que voy a tener el honor de trabajar por primera vez Pero quiero hacer una mención especial a los jóvenes Grandes talentos No por ser jóvenes No tienen talento, al contrario, tienen un gran talento Y creo que es nuestra responsabilidad De las personas que ya tenemos un poco más de experiencia Guiarlos Y por qué no, enseñarles un poco Y también nosotros vamos a aprender de ustedes Porque de verdad son bien, bien talentosos Y nos van a llenar de energía Gracias Juan Porque eres un gran líder Que no es lo mismo que un gran jefe Eres un gran líder, un gran ser humano Todos aquí, de verdad estamos muy emocionados Muy felices de que nos hayas invitado a participar en este gran proyecto Y más, porque se lo vamos a dedicar a nuestro gran querido Jorge Fons Gracias a todos por estar aquí Enhorabuena compañeros Gracias Gracias Leti Y yo les quiero compartir para que vean que es verdad lo que acaba de decir Que este equipo apenas ayer comenzó grabaciones Y ya nos están demostrando ser una gran familia ¿Por qué lo digo? Porque el señor Danilo Carrera ayer No tenía llamado Y se presentó en la locación A darle una rosa A cada dama ¿Sí? ¿Vieron bien? Hice cada dama Porque además de la mía ¿A quién más le faltó? Ahí está Danilo Te faltó la mía y la de Leti Dos Un fuerte aplauso Eso demuestra el caballero que es Y ahora sí Sin más preámbulos Los dejo con el trailer de El Amor Invencible